No creí que este amor pareciera así, donde nadie buscaba. No lo vi, sin querer llego, se corró hasta aquí, abriéndome el alma. Creo que el universo y son los planes, nos dejaba tan cerquita sin llamarnos la atención. No me dio mi tiempo de alertarme, y caí en las manos del destino y su conspiración. Fue quien te acercó hasta a mí, y así me enamoré de ti. Hoy, no puedo pensar en nada más, al cerrar los ojos aquí estás. Y es que al parecer mi corazón, ya tomó esa decisión. Quiero estar contigo en donde estás, llévame a tu lado donde vas. Porque ya eres tú mi dirección, del camino a donde voy. No creí que la soledad se pudiera ir con una mirada. Creo que el universo y son los planes, nos dejaba tan cerquita sin llamarnos la atención. No me dio mi tiempo de alertarme, y caí en las manos del destino y su conspiración. Hoy, no puedo pensar en nada más, al cerrar los ojos aquí estás. Y es que al parecer mi corazón, ya tomó esa decisión. Quiero estar contigo en donde estás, llévame a tu lado donde vas. Porque ya eres tú mi dirección, del camino a donde voy. Hoy, no puedo pensar en nada más, al cerrar los ojos aquí estás. Y es que al parecer mi corazón, ya tomó esa decisión. Quiero estar contigo en donde estás, llévame a tu lado donde vas. Porque ya eres tú mi dirección, del camino a donde voy. Gracias. 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 Gracias.